Este es nuestro corte informativo de las cinco de la tarde y nuevamente les saludo, les presento la siguiente información. Todo padre de familia que así lo considere podrá realizar el registro en línea de sus hijos que vayan a primer año en escuelas en donde tengan hermanos, esto a fin de brindar una mayor facilidad a los tutores. Por otra parte, protección civil y la fiscalización de Puerto Morelos dan una prórroga a pequeños negocios de las colonias para ponerse al día esto en cuanto a los trámites requeridos y fomentar una mejor reactivación económica. En más información generada en la entidad, las comunidades de la zona sur en el municipio de Lázaro Cárdenas son las más vulnerables a la temporada de frío, por ello a través del programa Abrigando Amor se pretende atender a mil quinientas familias con la entrega de cobertores que mitiguen el frío. Este es un programa que implementa el gobierno estatal y municipal. A nivel nacional, los nueve gobernadores del Partido Acción Nacional anunciaron una política común de salud para enfrentar la pandemia en esta temporada invernal en los estados que encabezan como una medida prioritaria y obligatoria es el uso del cubrebocas en espacios públicos. En cada entidad dará a conocer las modalidades, reglas y por supuesto, en su caso, las sanciones que van a aplicar. Al señalar que los intelectuales orgánicos no escriben para el pueblo, sino con tecnicismos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está haciendo un diccionario con nuevas palabras del periodo neoliberal. A nivel internacional, el presidente Donald Trump prometió intervenir en un caso presentado por el estado de Texas ante la Corte Suprema de Estados Unidos para descartar los resultados de las votaciones en otros cuatro estados en los que perdió ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. En los deportes, escándalo en la fórmula 1 esto por un video de un piloto acosando a una mujer, el cual fue difundido en Instagram. Y en los espectáculos, la revista de negocios Forbes publicó recientemente la lista de las 100 mujeres más influyentes de este 2020, entre las que destacan las cantantes Taylor Sweet, Beyoncé y Rihanna. Soy Rocío Cano y le recuerdo que a las 7 de la noche en SQS Noticias tendremos mucha más información para usted. Muy buenas tardes.